El tutor César Castilla, tercero B Pasco Danzalo compadres, adelante con la música. El tutor César Castilla, tercero B Pasco Danzalo compadres, adelante con la música. Fiestas tradicionales en Chacayana, en Tomazos, en Jalapa, sobre la música que andaba en Chaco de Garanga. El tutor César Castilla, tercero B Pasco Danzalo compadres, adelante con la música. El tutor César Castilla, tercero B Pasco Danzalo compadres, adelante con la música. El tutor César Castilla, tercero B Pasco Danzalo compadres, adelante con la música. ¡Muy bien! ¡Un fuerte aplauso! hermosa danza danza loco padre